Cuando nos preguntan quiénes somos, decimos que nosotros somos de los que creen que cuando las cosas empiezan bien, terminan bien. Somos el mejor aliado de las regiones, de sus líderes y de su gente para el desarrollo sostenible del país. Somos quienes de la mano del gobierno nacional, alcaldías, gobernaciones y empresarios, soñamos y construimos una Colombia con mejor calidad de vida. Juntos, construimos un futuro con mayores oportunidades a través del desarrollo de la infraestructura en educación, salud, vivienda, desarrollo urbano, agua potable, saneamiento básico, eficiencia energética y el respaldo a iniciativas que impulsan las industrias creativas y culturales. Nuestro modelo de gestión integral permite planificar el crecimiento sostenible, incluyente y competitivo de los territorios, estructurar y financiar los proyectos detonantes del desarrollo y ejecutar obras de infraestructura multiplicadoras del bienestar social. Por eso, a la pregunta sobre quiénes somos, la respuesta está en lo que hacemos. Somos la banca de desarrollo territorial que planifica, estructura, financia y ejecuta y ejecuta los proyectos que necesita el país. FINDETER, Banca de Desarrollo Territorial. Comprometidos con Colombia.